hola amigos como están sean bienvenidos en esta ocasión estamos aquí en un nuevo convoy y pues nos encontramos aquí con luis saluda hola estamos acá también con el compa galvez saludos saludos y acá con el compa isma pero pues en esta ocasión este todavía no está en llamada ahorita entra así que pues bueno chavos este el día de hoy tenemos este unidades variadas y además con distintas empresas acá el compa luis trae un autobús 75 50 fl de guasabi así es el compa isma trae un tufesa irisari 8 y el compa isma trae un tap 9800 donde dijiste sisma los vuelvo a repetir luis trae el autotransportes guasabi 75 50 fl galvez trae este irisari 8 de tufesa y el compa isma trae un volvo 9800 de tap plus y pues yo acá amigos traigo el mp 135 mx con la cromática de elite así que pues ahora sí chavos si quieren ya nos vamos a nuestros andenes pero ya me voy simón yo también ya me voy a mi anden pero pero no hay andenes ah y este isma ya me pegó míralo míralo pero no hay andenes de guasabi antes con chihuahua se me voy a poner que no hay andenes de guasabi antes con chihuahua porque no hay andenes de guasabi antes con chihuahua creo que sale en el otro terminal pero no esta aquí voy a venir en malo terceros simón yonillo yonillo Ahí vamos, ahí vamos Ahorita para que pasen los pasajeros Ahí está, vamos Todos vamos a las A las 6.15, ¿no? 6.15 Simón Pues 3 segundos 6.13 6.14 6.15 porque ya se nos fue el de las 5.30 Sí, sí, ya está Tan rápido Simón, ya son Vámonos, chavos Ah, no manches, ténico Se me quedó trabado esto Cierra tu puerta, güey Yo en ella, cierra tu puerta Ya la cerré, ya la cerré, güey, no se enoje No, está bien No, ven a reportar con el sistema Estoy hablando A su mecha Vámonos, mis brasileiros Se quedó trabado la tese Ya está rápido va a amanecer Además en esta maniobra ya nos va a amanecer Voy a bajar el volumen porque no escucha mucho ¿Y Galvez ya se fue? Se quedó trabado la tese Ah, ya Coraceo ya te vi por aquí ¿Qué? Está bien No, no sale galvez Espérense, güey Espérense, güey Espérense, güey Espérense, güey Espérense, güey Espérense, ¿de dónde estamos odiando? Que a... Vámonos Ven, ahorita los alcanzo Simón, vamos saliendo apenas de aquí de la terminal de Mazatlán ¿Y a dónde estábamos yendo? ¿Dónde fue? Sí, Santi, los tufos se le meten patas, ahorita los alcanzo ¿Dónde? ¿A dónde estamos yendo? Para Hermosillo Vamos a escalar ya en Culiacán y en Obregón ¿Quién anda explicando? Creo que Isma Isma, bájale por favor Ese gobernazo nada más nos viene flasheando Ah, no veo nada, me va a tener epilepsia Nos ataques, ¿no? Esa gobernilla deja el sulfaro, nos vamos a reportar con ómnibus en México Ahí está, ya vengo saliendo Simón Es el panadero Con cuidado, ahí viene la curva Simón, aguas aquí porque aquí está la curva Una vez me caí por acá Sí, casi jala viejo esta curva Con un i8 de platino creo Ah, sí, sí, doble, sí, doble Cuidado, gobern Ahí estábamos Ahí estábamos Ya está bailando Y pues, vamos Algo manche ya son las 7 Sí, nada más en salida de aquí de Mazatlán nos dio más de una hora No hay tráfico No hay tráfico, no sé ahí Sí, ahí vienen acá adelante Un momentito Ahí viene un... Un ébora Como... No, ah, ébora Creí que era de... Ahí voy a expansar... Ah, porque ahí, ahí no... Míralo, ahí viene ese loco Ahí va el loco Ahí va el loco Arale, 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 gobern Ahí va el guasón El guasón El guasón Pues el ello ni ellos me van a dejar atrás No, pues yo me voy a 95 No lo voy a acelerar Así voy a conducir bien, gobernés ¿Hoy sí? Sí, bueno, hoy sí Lleva los compas El compa Isma Y el compa Luis En esta carrera Me andas ganando Dos volvitos, eh Mejor volvo Yo mejor volvo El más largo, el más pesado Bien, nada más Acá va el compa Galvez Ahí está, ahí está, ahí está Yo los voy a rebasar No, no, Isma No te gires, no Güey, no Uy, ya sacaron Nadie Eh, ya lo pasé Yo creo que cuando llegamos allá Hermosillo Ya, Isma ya No habló Jeje Joder, Isma Se murió Ey El mudo le vamos a llamar Ahora es el mudo ¿Por qué iba? Me chocaste Ahora al cotorro le quitaron el pico Ey Isma se le viene cerrando a Luis Jejeje Sus conductores locos Se viene dando cerrones para ganar el pasaje Luis, aguas, Luis, aguas Ahí le voy a dar el cerrón a Isma Espérate No, 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 no Espérate, espérate Choqué Choqué con un carro No Estos jóvenes Simón Ey, ey, ey Ey Ey, vean bien adelante No, 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 Isma Espérate Ah Luis, cuando Aguas, Luis No, no, no Esto es el Isma Es Isma loco Aguas porque ya chocaron acá Simón Ya se hizo el lío Ajá Ay que caray, jóvenes Tienes que fijar por el acotamiento, eh Ah, no, espera, ya se anda quitando el troque Ajá Jeje Aguas, Luis, le voy a dar su cerrón a Isma Ya los vi Los tenamos de cerrón en Peléontas, nos accidentamos los tres Arale caracol, caracol, caracol Ay, me llevé un caracolito Se me dencerró Luis, pásate al acotamiento Y si esperábamos a Junillo Pues ya me dejaron los atrás Luis, ahí vete, Luis Ahí vete No me choques Aguas, Luis Y yo llevo otra fútufesa Ya no las vi, jóvenes Ya chocamos hasta aquí Los camiones chocan Luis, si me escuchas Para Yonillo News Ni los veo donde están Ah, ya los vi Más adelante No se quiten Autotransportes de Guasave 100% seguro A mi mire Autotransportes de Guasave No manches, ¿qué pasó aquí? El servicio al revés Miren allá el tap Todo atravesado Aquí el Guasave volteado Yonillo News Y si eh Miren la más estos conductores locos Luis Mete en el carril de baja Le voy a dar su cerrón a Isma, Isma se me pone en frente En el carril de alta y Luis Ahí se cambia el carril de alta Es que no lo vi we Te viene el wey Orale, orale, orale Orale, orale, orale Tranquilo Se supone que era tranquilo y estaban re locos Ustedes No es cierto, fue Irma, fue la culpa Yo estaba bien Yo había puesto mis direccionales bien El wey doble Casi me llevo este caracol Casi me llevo este caracol No es cierto, no es cierto No es cierto, no es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Bien dicen que esos de tu fresa son bien locos Jejeje Isma, muévete Que onda mis gallinas culetas Que onda mi gallina loca Jejeje Ya vino Isma Ya vino el mudo Isma, muévete, yo quiero rebasar Isma Azul Voy a noventa y cinco goven Yo también vengo a noventa y cinco Yo sí quiero manejar bien Yo tengo formillas Voy a pasar al de baja mejor Simón Puse mi direccional goven Simón, fíjese Se puso en la mitad wey No es cierto wey Lo voy a reportar con... 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 Oigan Y si desaparecía el carrito pues o... No El carrito ya estaba a... Adelante Va adelante de mi A ver Isma Ahí me lo detienes, eh, ahí me lo detienes A ver, a ver Simón, nosotros si venimos manejando responsablemente Jeje Simón Luis, hasta un lado Luis, hasta un lado No hay caseta, govenes, creo Simón, hay caseta aquí, eh Aguas, porque está la caseta Aguas, govenes, ahorita sí puse mis direccionales Para que nos diga que no Espérate, fuera, 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 fuera Aguas, mis govenes Uy, ya me llegó un caracolito Sí Aquí les abro un paso, eh, ahí si quieren pasar Sí Dime mañana, goven ¿Te vas a pasar el telepeje, Isma O te vas a quedar ahí? Yo creo que está por aquí Va que va Ah, no manches tu nuevo 800 Me da harta la Jejeje A ver, apáganle las luces Espera Está muy desactualizado El nuevo 800 Quien sabe cuándo vayan a sacar La reedición, ya ve que la están haciendo Quítate Luis Estás viendo que no quepo aquí Oye, tampoco, estoy saliendo Tú estás bien chiquito, mi autobús es el más largo Jejeje Ya está más largo Ah, sume chan Pues es el bus Está más largo Ah, este caracol ni se espera Ya no me funciona la cámara cero Uy, chala, ya ni modos, goven Ahí te quedarás Jejeje Acuérdese que hay que ir a Culiacán, eh Culiacán, que para Culiacán Ah, por Culiacán Te voy a falta a mi... Chihuahuense Simón, mi ODM Aguas, eh, porque aquí están parados Ey Y sí, eh, aquí me quedé Me quedé Bueno, se quedó Se quedó la caseta Es que esas casetas no sirven Casetas de 20 pesos Carly, yo pensé que eran como los de Jimenito Te los podías atravesar sin pagar No, estos, estos sí te detienen Ahí estamos, ya vamos llegando a Culiacán Ahí empezó a llover Y sí, eh Nos agarró la lluvia No sé cómo ya está en blanco, bien Aquí está Aquí está el aeropuerto No manches, qué gran cambio le hicieron a la actualización, eh, del... La de... La de... ¿cómo se llama? La de Don Anodores Simón Pinacate Simón mi Tantarría 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 apaga tus luces que me da lag La de Don Anodores La tengo apagada en Tantarrío No manches, está dando tremendo lag No, manches, esquina con Galvez No manches, esquina con Galvez No manches, esquina con Galvez Ese goven Eres vuelta a la derecha con precaución, eh No... Acá mi guasabe conduce mejor Acá Con cuidado, Govenes, no vayan me tocar Govenes Con cuidado, mis Govenes No manches, está bien angosta esta entrada Sí, no me gusta esta determinada, está bien angosta ¿Quieres la entrada de la central de Culiacán? No, de la central Por eso es lo que te digo, la entrada de la central ahí está ah recuerdo la otra vez que estamos jugando en convoy de noche ay me choqué que estaba jugando en convoy de noche y no podía entrar espérense Goven espérense Goven no manches esta me va a 20 fps ex que pescó en esa camioneta se me metió esta de aquí agase para atrás Goven Ahora se para atrás Goven Ahí voy, ahí voy, ahí voy No ve que en esta camioneta se me metió Vela, y ahora se hace para atrás Ahora sí, ¿no? Vela, ok Voy a llegar a la central Ahora se va más para atrás Goven Sin modo, ahí voy Ahí Goven Más, más, más Ahí está Ahí viene el otro No, hombre No, que no está viendo que está el verde para nosotros Vela Tenías que ser güey El macho Se lamentó Vela, vela, vela Goven No, no, no No, no, no No, no Estas trocas locas No, hombre Aquí no paso Goven Yo te espero aquí Ni modo, ahí le llego Ahí le llego mi poli Hay que de chaguas el poli Sí, está bien angosta Este camino de aquí Desen suerte, desen suerte Ahí bueno, ahí bueno ¿Qué está viendo? Está visto a la derecha No puedo, Goven Espéreme un momento Simón ¿Qué está viendo angosta aquí? ¿Qué tinta ríos así? Ni modo Pues sí, métete por ahí Ni modo No, manches Aguas que está un carac... Dos mil años más tarde Aleluya Ahí está Tinta Ríos Ahí va Ni modo, me mandaron aquí ¿Cómo? Mi freno no frena, Goven ¿Qué hora nos vamos? Nos vamos a las... A las once Y ahora sí, Goven Sí, acabo de llover Buen tinta, Ríos Simón Vámonos, chavos Ya son las once Vámonos, follower Vámonos, mi estimado Pinacate ¿Y Luis? ¿Ya se nos fue? Dejo que ahorita volvía Ah, ya, yo voy siguiendo también Ay, güey Estoy yendo con la cajuela Y la puerta abierta A ver si salgo aquí ahora No, no me presione No me presione Órale, Goven Sálgase Espérate que ya no puede... Otra vez la lluvia Eh, ¿por qué tú piensas Vas a salir por allá? Vámonos Oiga, Goven Espérate también ¿A dónde vas? ¿Para qué me manda la ruta? En este lado Ahí lo voy a comprar, ¿no? ¿Vámonos? Sí Vámonos Yo me voy a ir acá por la autopista Soy yo, hace mucho ruido en las cabinas Creo que eres tú Es por aquí, sí El Isma se teletransporté con la Godine Yo sí lo vi Vamos a salir Le vamos a ir Simón, porque me... Simón, porque me estaba costando trabajo Y me desespere Sí, es que está bien largo ese autobús Y cuesta para sacarlo de ahí ¿Todo derecho? Simón Ya acabo un primero plus Ah, no, es un Ébora Ay, perdón, se quita la lluvia Pero es que me da bastante laja aquí en este mapa Con la lluvia Fuerta Ande ¿Qué pasó, mis nicos? Nada, mi... Mi macaroni Jejeje Espérenme, Govena Danos, mi negrano No, Govena, yo vengo a 95 Aquí por... Esta carretera Que va agua muy chill Acá viene con un país más atrás de mí Aguacego, venos Porque aquí están bajando a la velo Me volteó un carrito Yo igual iba a rebasar Porque yo igual iba a rebasar No, manches Iba a rebasar a Isma Y venía un carrito Yo estaba en mis direccionales Pero regresé Porque vi el carrito Y luego tú chocaste Sí, fíjate Que me estaban metiendo apenas ¿A qué caray, mis Govenos? Govenazos Sí, bueno Hacemos cala... Aguas, 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 aguas Aguas, este caracol No, si va a dar vuelta Cuidado ¿Qué es el caracol? En lugar de dar vuelta Se frenó Ay, no, 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 no No manches Me da harto de abuelaje El Volvo de Isma Como trailer Permiso, gov Igual voy a... Voy a rebasar Vas a hacer la rebasión Ya, nada más Ya, nada más No, manches Estos Govenes ¿Quién chocó? Hay una de las botas boleadas, eh Ay, para que lo apliquen Simón Ahí viene trailer No regresen Cuidado No me van a rebasar No sean inconscientes Govenes Estamos parados ahí En Guamuchil No No, mal que va Ahí te tenemos que dar la vuelta, no Por ahí nos vamos derecho Nos vamos para la izquierda Donde marca el GPS No, para la izquierda Para la izquierda Para la izquierda Va, que va Más que aguas con esta Estrella de Oro ¡Hora! ¿Qué pasó? A mí mismo Pobre Estrella de Oro ¿Qué le están haciendo? Me chocó Luis por... Detrás Y por eso le pegué a la Estrella de Oro Es que no frenó No frenó No frenó No frenó No frenó Tú frenó, goven No frenó No frenó No frenó No frenó No frenó Doña Pelos Me fías dos Que cedillas Por favor No manches Gracias Vámonos Este No me puedo mover Pombo Y con la Estrella de Oro Ay, más cuidado Casi me chocan Es Isma Loco Oiga, Alvin ¿Qué le chocas otra vez a la Estrella de Oro? No, a veces voy chocando mis espejos Creo que no Ah No frenó Mira, mira, ya nomás El Isma anda chocando con la Estrella de Oro Algo hace porque se reducen los carriles Y hay construcción, eh Simón No, no Cuidado porque viene terracería Dice que se está construyendo Pero lleva desde la versión no sé cuándo Que sigue así Así es, en la vida real No pueden terminar Ah, chistón, bloquearon el camino ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Goven Doble, goven ¿Qué pasó? Anda a bloquear el camino No está bloqueado No, no está bloqueado Puedes pasar Ah, por ahí Es que está feo Yo no paso por ahí Ey, el I No se sal de la cola Ay, se me ensucia mi bus Ya se ensuciaron los Las llantitas Y las acababa de limpiar Ey, y el bus también Ya ni modos le tocará baño al autobús Y llovió también, eso es lo malo Y sí, eh La maldición del auto lavado Es cierto Con los caracoles ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con los caracoles Aguas mis caracoles Yo era mismo Ah, ya Hay que doblar Ya está a la izquierda ¿No? Es por acá, Eren Hay camino No, ese no es Ah Sí, aquí sale Sí, era ¿Ah, sí? Y él estaba dando toda la vuelta ¿Ya viste cómo ya escribí? ¿Es por ahí? Hay camino Sí Yo lo sigo, eh Es que yo siempre me doy la vuelta Sí, era Aquí sales No hay camino Pero te tienes que pasar Por la hierba Y todo eso Ah, ya Es tan irresponsable, amigo Ven Aquí vamos a atribuirse Por ahí Ya ven Por seguir Por seguir los irresponsables Aquí no sirven las casetas Yo no Yo me pasé Yo me he visto la vueltota Sí, yo sí te vi Pero yo por seguir Los irresponsables No sirven las casetas Ups Magia Salió volando un caracolito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sabe? Solo vi que me golpeó Irma Y ya Dele, yo ni yo Que ya le estamos muy atrás ¿Qué quiere que haga, Goven? Estoy haciendo fila Orale Estos govenes Estos govenes Estos govenes Estos govenes de ahora Me voy manejando bien Y me empujan, Govenes ¿Cuándo no? Yo qué Yo vengo adelante de ti ¿Qué pedo con el tupet? Andas dando vueltas Ah, no manches Es cierto Hay una barda invisible Me iba a pasar atrás de un troque Oh, mi Godinex Ya, ahora sí, mi Goven Ya pase Vamos a esperar a Yonillo Mientras Ya voy para allá, eh, Govenes Ya me aburrido Ya me aburrido, espera Dos segundos que llevo Ya los vi, Govenes Ya los vi, Govenes Ah, ahí viene Yonillo Yonillo Dale, misma Acelera Dete Ah, ¿qué hay que vas a chocar ahí? Güey Vámonos, mis Govenes Sí Vamos a parar en Wasabi, no Pues no, ahí no hay terminal De modo Tal vez en Wasabi no paren en Wasabi O quieren que paremos en Wasabi Ya, ya Lo estoy atravesando Es que a mí no me gusta casi Porque no hay centrales Dale, tranquilito Míralo ¿Dónde andan mis tortugos? Acá vengo Mi Mi liebre Ah, sí, Moe Ya te vi que vienes ahí zigzagueando Sí Aguasé porque esos caracoles Vienen bien despacio Órale Ay, este caracol Se me atravesó como si nada Para el LH Oh Oh, manches Es que se me trabo el juego Aguasé, me voy a cambiar de carril Aguas, 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 aguas ¿Cuál es cuando no? ¿Cuál es cuando no? ¿Qué es cierto? Fue el responsable el carro El carro porque se puso en mi lugar Espérenme Hay mis tortugos No, manches No, manches, aparecí ahí Sí Córrele Luis Acelérale a todo Ya nos alcanzas Acelérale que ahí viene Isma también Se murió Isma ¿Y Isma quién sabe? Porque yo vi que cuando chocó Se chocó con el aire ¿Ey? Ya Isma Ya Isma Ya me traería bien regañado Por hacer tu escándalo Mandé Ya me traería bien regañado Por eso no hablas, ¿verdad, Goven? No, Goven Pasan en medio Nada más que Como están hablando ustedes Estos govenes No, hombre No le hace mi Goven A usted hable Otra vez me chocaron, Goven Ahí te voy Sí, porque ya me quería cambiar de carril No me gusta casi venir en la de alta Uy Este Compadre A mí tampoco, Paimon Cuando le veas a Luis Porque empiezan a rebasar Paimon Ya, pásate Y ahora sí me voy a cala de baja A esos mis jóvenes Órale, no me dejes tampoco el troque No, 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 no Es que este Galvez me dejó Galvez me dejó el troque ahí Sí, me lo dejaste ahí Casi me lo llevo Y creo que me le metí a Luis Es que aquí no veo La parte final del autobús Aquí en mi retrovisor Ahí me llegó, govenazo Ahí va mi compi ¿Dónde? Ay, el lima va bien loco Agua John Agua John Ese man se pasó ahí Ese govenazo Me tuve que cambiar, goven Si no íbamos a chocar Pues goven Ya venía yo con mi carril Y me sacaste casi No, goven Ya le dije, aguas A ver, goven No me contradiga Agua esconde loco de Guasave Orale, orale ¿Qué te enfrentas ahí? Comiendo conductor de elite Ese goven de elite Agua es govenazo Agua le cae bien a Luis No hombre Agua es que te va a chocar 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 ¿Y qué le hice a ese goven? Agua así Mira compas Compan Amigos Vamos a ser amigos Paradigma Vengo en mi carril Venga tus espejos Vengo en mi carril Dice Isma Y va a media carretera A lo mejor me adelanto No se desespere No se desespere No, porque me van a chocar Esos govenes Ya viste Ya viste Por eso me adelanto ¿Qué verdad? Quienes de llevar a sus pasajeros Ir a lo Ir a lo Quienes de llevar a sus pasajeros Descuartizados Agua Uy ya Isma Ya valiste Ahí va el La guardia nacional Déjale digo La guardia nacional Que ese goven me está Golpeando Ya voy a 98 govenes Yo vengo a 95 govenes Esos govenes que quiere ser conductores y miren como traen los autobuses Mira nomás Mira nomás Mira nomás Todos borrachos Voy a manejar govenes Conductor de tu fe Órale Este se me apareció enfrente Isma Y rápida Y luego ¿Quién Quien nos está acusando? Isma apaga tus luces Que cada vez que me acerco a ti me da un lagazo Pero no tengo las luces prendidas Simón Trae ese móvil Te he puesto Ay Pero acá es que cuando frenas Te ven las luces igual Ay este caracolito Y luego el bus que viene adelante de mi No goven Sí Y luego vamos por el bus ¿Qué pasó? A lo mejor y por eso el PB crasheaba goven Por las animaciones Sí Lo que les digo es que si le dan por la Si le dan la tecla de Activar las animaciones Se crashea No pero el PB crasheaba Porque nos poníamos en la cámara 1 Míralo este goven Míralo Te voy a acusar con la Guardia Nacional Ándale Kiko Simón chavo Míralo Ah pues de mis direccionales Para que no digan Aguas 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 Te voy a 96 goven Yo vengo 95 mil Te podemos ir a 65 aguas A ver ya teme Que ama Sonia Oigan Góvenes Que hay más adelante Aguas Están arreglando la carretera El carril izquierdo Con permiso Aguas 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 Sí No están arreglando nada Aguas Vamos con el semáforo Isma Chavo Roselio Igual que en la vida real Los damas cierran ahí No manches No manches No manches No manches No manches Uff Está tiempo A mi Masterchef ¿Por qué no me avisa? ¿Se parla Isma? Ahora, ahora, ahora Los arrancones Arrancones Venen Los arrancones Los arrancones Arrancones Los arrancones Como diría Isma Cuando Frenet nos maten Nos vamos Isma Yo soy conductor bueno Bobin Yo también soy bueno Yo quiero mucho mi MP Cuando cambie el verde De las creas ¿Por qué no puede pasar? Ah, ya Se va a estar atravesando Vámonos Todos los jóvenes Vuelo, vuelo Espérate Orale, Goven Órale, si yo vengo a mi carril ¿Qué me iba a pasar? Fíjate, Goven ¿Qué me iba a pasar? Yo vengo a mi carril, Govenazo ¿Por qué no te fijas? Uff No, ma, ¿por qué se fue allí en Galvez? Luis me quería sabotear, me empujó Ya lo voy a empujar, Goven Y un niño por pasarse en mi casi, en mi carril Yo veo en mi carril, Goven, eh Si usted está así, Goven, ve las rayas al revés, yo no sé Nueva frase, Luis, man, en mi carril Órale, mi racileiro Porque él le pega a mi autobusino ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Aguas, aguas Esquivando, esquivando Sí los esquivé bien chido A ver, esquivamos Aguas con el troque, eh, misma Simón troca Simón bochito Esos troques vienen bien locos Voy a hacer cambio de carril, Goven No, no tires ningún poste Yo vengo con mi prueba de conducción aquí de no tirar ningún poste Aguas, porque viene un tupesa bien loco aquí adelante Se me metió en troque Aguas, con ese tupesa viene bien loco No, espérate Yo niño ¿Qué pasó, mi Goven? Oiga el Goven No, ocho Eh, no he tirado a ningún poste Loco, repórtenlo con la base Les voy a reportar, Goven Miren, además este tupesa loquito que viene aquí Expongan, conductor que tupesa anda bien loco Espérame, espérame, ahorita vengo a la basura Luego, ¿por qué les dicen la fosa? Ahí ya vengo, eh, no me acuerdo Simón tu fosa Este Goven Este Goven Uno quiere manejar bien Y estos Govenes de ahora Simón Yo no fui Estos conductores Locochones No nos alcanzas, Goven Tomas de aquí, está delantito El Obregón Ey Simón mi Goven Goven es de De, de, de El tapio Correle, Goven Aquí te esperamos en la terminal de Obregón Ah Terminal de Obregón Ya está aquí, adelantito Miren, voy a hacer un trucazo de magia Un trucazo Estoy reduciendo velocidad de Goven Para que no me vaya a chocar Agua seca, aquí está la entrada Ahí me pasa el Rogelio A mis Goven Ya hemos llegado a Obregón Miren aquí Hay más espacio aquí adelante Si se quieren venir Y aquí para que Aquí hay de los piratos Tampoco hay de Guasave Antes si había Bueno, la terminal de Culiacán Si Ay De Goven Estos Govenes de ahora Estos Govenes de ahora Piensan que futura vaquita Es mejor que arco iris Mi arco iris ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé Goven No manches, me creció creo ¿En serio? Ajá, se trabó No ma, yo apenas estaba llegando a la central No apretaron animaciones, ¿verdad? No, yo no Si apenas estaba llegando a la central ¿Qué pasó? Corale, Govenes Mira nomás Peleando por el lugar Todo sea para ganar el pasaje Total, ni pasajeros van a subir No, ya me los llevo Y sigue metiéndose Total, yo llegué primero Y sigue Mira, tu FESA ahora le pertenece a Estrella Blanca Ey Y Guasave pertenece a tu FESA Por lo regulares Siempre los autobuses se meten donde quieran, ¿no? Aunque su andén no sea ese De hecho, es que luego también están ocupados Como Alguien que se llama Jonillo, ¿no? Aquí me quito a mi lugar No, Goven Yo estoy aquí en mi andén Como en mis paños públicos Allá está Dismay, chavos A ver, cinco Cuatro Tres Dos Uno Acción ¿Por qué cuenta, Goven? Porque Inicié la grabación, ¿no? Otra vez Ya estoy grabando, Goven Ah, ya ¿Y cuándo avisaron? ¿Ya estamos al aire? Avise Les dije, ¿verdad, Isma? ¿Qué dije? Voy a iniciar la grabación Ah, pero Siempre cuentan Ahora no Ya regresamos, chavos Hubo un crash show aquí Esperemos que no vuelva a crashar Nos vamos a las Ya nos vamos, ¿no? Ya nos vamos Ya perdimos mucho tiempo aquí, Goven Simón, mi chatarra Vámonos Deje que pase el patrón Ok, muchas gracias Órale Órale, ¿qué? ¿Ya chocaron ahí o qué? Isma va para el otro lado, eh Simón, Isma es para el otro lado Uf, tumbela Ni modo Se quedaron Respeta, Goven Ah, este carnal Uf ¿Ya salió Luis? Ya, Luigi Ah, es que de repente Hermano Gallo, ¿se te salió, bro? Sinceramente Es la primera vez que escucho la voz de Luis De hecho Simón, mi... Ay, para que conozcan a Luis, chicos Simón, Mario, bro Este llama Luis y le gustan los AD Ahora ya pensé que iba a decir otra cosa Sevi, Goven ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, Goven Vámonos Después de ese... De ese tremendo filazo Creo que sí le voy a poner Termina en crasheo Simón, mi... Mi juego Simón, este... Tanta ría A ver, esperenme Un poquito otra vez Ahorita Los alcanzo Sí, Goven Sí, Goven Esas Goven La banceta Ya le van a ir a pegar con la chancla Ya le mandaron por las tortillas El refresco y... Que se fuera por la cuca De cuatro litros Simón Ay, ya me pasé el amarillo Simón, mi... Este ven Simón, Goven Frena, frena, frena Simón, mi monarca Está muy largo mi bus, Goven Ay, Goven Así es, mi... Creo que yo soy el más chiquito, ¿no? Bueno, así de... De longitud Simón, mi... Beso, masa Simón, Somex Simón, mi Newton Ley de la atracción Simón, mi King War Ya se fueron los King Wars Aquí andamos King War Todavía no avanzamos de aquí Ah, Simón, vuelvo Ahorita los descanso Simón, irisariocho Simón, mi... Blackliner Simón, este... Peterbilt Simón, mi Internacional Simón y King War Simón, mi... ¿Cómo se llama? Wayne Star Simón, Mac Simón, mi Peterbilt 2 Simón, Mercedes Benz ¿Y Luis? ¿Y Luis? Ya se me fueron las ideas Ey Es cierto, chavos Comenten qué más rutas quieren que les traigamos Ya se están acabando las ideas Con mi ruta de Tolantongo Simón, Six Flags La condición es que no pidan rutas ficticias Sí, eh O sea, que nos digan Traigan una estrella roja de pauta De México a Querétaro Ah, pues no Así como ahorita que pues Estas empresas se dan por acá Como acá Elite, Tufesa, Wasabi, Tap También podríamos haber incluido Si se metiera otro jugador Pues a Ébora Simón, mi Ébora Lo hubiera mostrado a este Luis Un Ébora Ey Ay, ya voy a más de 100 Ahí estamos ¿Por dónde vamos a ser? Luis, ya se nos fue ¿Dónde? Luis, ya se nos fue Sí, de hecho se nos fue Luis Ah, sí, sigue conmigo Ah, sí Simón Bueno, no sé si hablan de la llamada O del juego Ah, tenía desactivado el micrófono Comprado No, pues Ah, entonces yo que Wasabi ya está muerto Tremendo fail de Luis De modo Missonic Según yo estaba hablando Es que yo estaba diciendo que estaba con Irma Hacke mis faves Mi modo Missonic Ah, qué faves Puros faves Y sí Me está grabando Me crasheó, govenes ¿Neta? No, no es cierto Ah, no manches No espantes, goven No eches la sal Ya casi ya vamos a llegar Hermosillo Un pequeño chascarrillo Mi bro Ah, andan reparando el otro carril Ahora Luis viene muy tranquilo Ya ve que le dieron ¿Quién sabe que le dieron a Luis? Que viene tranquilo ¿Qué? ¿Qué pasó? Se viene muy tranquilo Ah, pues claro Porque ahorita no hay Ahorita si me está No está doblando Cuando se le pega la lana Mira Ya se me está ocurriendo Un título para el video ¿Cómo voy con los amigos? Epics fail Y ya nada más Se me ocurre No, no, no Está muy mal Está muy mal Aunque sea Que sea Guasar Versus tap Ay, ay, ay Vímonos Ey, ey, izma Izma, güey Goven No se me meta, goven Estos govenes Se vio Se vio claramente Cómo me chocaste a mí Se viene el otro goven Ah, hombre ¿Para qué me avientes El portable? Estos choques locos Yo vengo manejando Mis noventa por hora, goven Yo la tuve que pisar A ciento quince Porque no Ya se Ya se me fueron Mi autobús Ya no es un autobús Es un Aúñobús Órale, ¿qué pasó aquí? Chécate mi autobús ¿Qué pasó aquí, goven? Es que hay mucho tráfico No, baches Ya estoy viendo A Galvez Ahí está enterrado No, a mí Onde Taker Chocó Chocó Soy el chofer Ahora Correle mis tijuadas Por carretera Gano el paso Aguas, el copi Aguas, aguas, aguas Aguas, el copi, goven Baja tu luz No manches Vienen bien caracoles Estos trailers Ahorita te los quito No te preocupes A ver Aguas, goven Porque vengo detrás El rojito A ver, a ver Entonces no se me preocupe Yo ya tengo Preñado mi estrategia Para quitárselos Ah, no Ya le aceleraron Ya le aceleraron Ah, bueno Entonces Pero no miento Por convivir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí? Este, Irma No frene ¿Qué, semáforo? No, ¿verdad? No, no, no ¿Cómo puedes ver Semáforo en carretera, goven? No, sí Antes sí había Sí, sí había Sí había Sí había algo aquí Ajá ¿En serio? Sí Bueno, y como ya no No, goven Lo estoy engañando No, pero antes sí había Semáforo aquí Yo cuando empecé a jugar En el mapa de reforma De hecho desde Yo empecé desde la 37 Y sí había Ay Voy en mi casil Y diría Isma Simón Tilico Simón mi única Llevo para allá Tilicos Simón Simón mi barniz Simón mi esqueleto Ok mi zombie Oye, ¿cuánto tiempo Te enviciaste ayer En el meta? Todo el día ¿Meta? Cuando acabamos con voy ¿Qué? Ya no los veo, govenes ¿Dónde van? Estamos yendo Por la carretera Oh, pues sí Pero por dónde Ve el mapa, goven Porque yo no sé Dónde estamos La neta Ah, ya casi Lo sacas Ya casi llegamos Hermosillo Yendo yendo Órale, órale, órale Se está frenando aquí Ah, y este Ah, fíjate caracol Te lo quito A ver, te lo quito Me espero, me espero No, ya me lo llevé Y lo dejé Ah, bueno, bueno Mucho tráfico, govenes Como el meme ese, ¿no? Te molesta, baby Pium, pium Jejeje Y sí, ¿no? No manches Pues aquí hay Este Caracoles parados Ah, no manches Ya se me viene Acabando la gas Simón, mi rana De seguro Hace rato que me paré Me sacaron la gasolina, ¿eh? Y si Como así, gobe Jeje El 10 me va a deber Si no, ese sí Lo veo capaz Gracias Aguas, porque aquí Los caracoles Van bien tortugas Acá también Acá va una filota Bien grande Aquí, delante de mí Estos Estos tortugas Como diría el caminero Van al pasito Del patito Ey Que mal mi virtual Jeje Simón, mi caminero Simón, mis gangsters No manches Hay arduo tráfico aquí Sí, yo vengo en el carril VIP Simón, fresh Simón, mi... ¿Qué me dijiste? Jeje Jeje No manches ¿Cómo dice? ¿Qué? ¿Cómo dijiste? Jeje Me llamé mi igreja Simón, mi otaku ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? Simón, mi... Ya me te escudo hasta ahí Jeje Aros de tu foto Entonces no vamos a estar en la misma terminal Ahorita, para la foto Simón, ahorita para la foto Ahorita nos... Pero yo voy aquí con mis compis Con mis compis y mis presones Ahorita nos reunimos ahí Por ahí Que veré, compi Yo todavía no llego, mis jóvenes Hombre Yo ya llegué Ahí que bajan los pasajeros Voy a tomar rápido la foto Y me voy a... Las becas Simón, mi pasajero ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Está bien chiquito aquí Yo no capo con tremendo autobús Y ahora sí, ya llegué hermosillo, chavos Yo también, ya llegué Simón, tú lo Simón, si quieren aquí para terminar el video Nos vemos ahí en el... En la concesionaria de King War Simón Simón, mi Peter Miri Simón, mi Luis Miguel Está bien, mi Juanga Déjeme ver Dónde tengo que ir a terminar A terminar el video A la derecha es esto Vamos 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 al concesionario Simón Mientras yo voy a dejar a mis pasajeros ahorita A los pasajeros A mis pasajeros Con pajarracos Lo quedado ha quedado Vámonos Simón, mi Yankee Simón, mi Bad Punis Aguas, 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 aguas Yo pensé que te habías ido a la con un este, Galvez Si yo había ido Yo había... Dije que iba a venir por acá No te escuché Ah No, no se te escucha, Luis Sí, se le hago como que se te escucha bajito Luis, no te escuchas, eh Nomás veo aquí que abras Se prende tu micrófono Pero no te escucho Yo sí lo escucho Yo sí lo escucho, pero Luego bajito y luego algo Está sordo, Galvez, ya De hecho Ya se quedó sordo de tanto ver videos de quinceañeras A ver, a ver ¿Qué pasó? Pásenle mis pasajeros Bajen de Pásenle mis pasajeros Píralo Ah, no chocamos Ah, no chocamos Ah, yo creo que si iba a salir choque Que no quedamos Chiaro Creo que no podemos chocar por acá Creo que no podemos chocar por acá Porque es zona de De no colisiones Vámonos Ahí está, vámonos Dejen mis pasajeros Ay O sea, no podemos chocar Porque es zona de no colisiones Simulemos que ya vamos a la mimisión Y ya mañana ya Será otro día Ya mañana Seguirá a un jovi Llegó la hora De irse a jovi Al día siguiente Pues si sepa atrás Luis y Cam lo decía Primo no se avergüencen De su tamaño de autobús Ahí está Ay, 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 ay Tame el murió, tame el murió No, yo no es trece metros Trece metros Pero si tiene Según me y yo Somos los más largos Trece metros De alto Yo soy el más chiquito Deberían depender De mi quince centímetros Ahora Ahora, 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 ahora Entonces amigos Espero les haya gustado este video Y pues ¿Alguien más que quieren decir compas? Nada, igual Que se dejen su like Se suscriban Y activen la campanita Nadie más mis jóvenes No, goven ya Ahora bien Pues nada chavos Les dejo los canales De aquí de los compas Para que pasen ahí a apoyar Y nos vemos en un próximo video Adiós Ya, ya terminamos Ya podemos hablar Margar ¡Suscríbete!